¡Yeeh! ¡Prrrri! 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 Capítulo 58 ¡Tócame el chocho! La evolución ¡Hostia! ¿Ese es el título y todo? Sí ¿Has visto el llamado asesino con alas? Ponle un nombre al tuyo Ahora voy ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Ya dándole a que empiecen? Sí Ya han empezado los dos ¡Hala! ¿Qué te parece Lonchas? ¡Ahí! ¡Rápido! Y era una parejita feliz He roto la pareja para ver qué pasa Teníamos que darle respuesta propiedad a estos dos A ver qué salía de ahí Bueno Lonchas, ahora vamos a ver qué pasa ¡Chan chan! ¡Chan chan chan chan! ¡Chan chan chan chan! Un 360 estoy haciendo aquí Con la cámara ¿360? ¡Madre mía! ¿Eh? La gente debe estar alucinada de cómo dominas la cámara a día de hoy Ya te digo, mira ¡Uff! ¡Uff! ¡Lo que tardáis cabrones! ¡Uff! ¡Uff! ¡Vamos, hombre, chicos! ¿Cuántos queda? ¡Eh, Lonchas! ¿Y todo el tiempo que hemos estado fuera de cámaras para llegar hasta aquí? Ya, pero bueno Creo que me acaba... ¡Ay! Pensaba que me había crecido el juego ¡Qué miedo, chaval! ¡Vamos! ¡Evolucionar! ¡Venga! ¡Venga! ¡Una, dos y tres! ¡Que empiece el círculo! ¡Pff! ¡Nada! Tú esto... ¡Ahora! ¡Por fin! ¡Hemos creado un doble círculo de la muerte! ¿Hemos creado o he creado y te apuntas tú el tanto? Bueno, ya está. El otro flipado. Porque le ha dado un botón. ¡No, no, no! Y ya está. Lea, he sido rápido. Cuando tú estás aún explicando tus batallitas... ¡Claro! Porque, coño, hay que contar que le hacen a esta vida. ¡Madre mía! Pues sí, qué grande el círculo este, ¿no? ¡Joder! Eso como la de ahí. A veces... Oye, 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 que es muy grande esta vez. ¿Te imaginas que todo lo que está aquí dentro evoluciona? Bueno, sí. Creamos aquí la evolución supersónica. Ahí está hasta tormenta y al fondo y todo. Te aviso que como salga de aquí un biónico no te dejo subir el vídeo y lo subo a mi canal porque yo quería subir el biónico y me has dicho que no iba a aparecer ningún biónico. Sí, sí, sí. Mira cómo sale el biónico. Ya lo vas a ver tú ahora. Salen truenos y relámpagos. Bueno, bueno. Hasta luces salen del suelo. ¡Madre mía! ¡Hostia, hostia! Esto que es la super evolución. ¡Madre, mira! ¡Stark! El otro no quiere evolucionar. Ha dicho, yo paso a evolucionar. Y ya está. ¿Por qué ha venido? ¡Eh! Ven aquí, cariño. Han salido los dos de nivel 900, eh. No tienen sexo. ¡Noooo! ¡Una nota! ¡Lonches dentro! A ver qué dice. Ah, los ataques. Vale, vale. Pero tiene uno con el control también. A ver. Vamos a subir. Eh... Montura. Montura. Necesito una montura. ¿Y qué montura tiene esto? Pues no sé. Tocará ir a la casa antigua que es donde tenemos la mesa y probarlas de hacer. Dark Star. Nada ahí. Dark. Esto tiene que ser... ¿De qué? ¿De giganto puede ser? No sé. ¡Madre mía! ¿Qué no vas a montar ahora en esto? Bueno, pues aquí os quedáis. Muy bonito, eh. Fue bonitamente duro. Eh... Mirad las estadísticas. 5.072 de base este. ¿El otro cuánto tiene? Es mío menos. Cuatro y algo. A ver, asientos. ¿Y daño cuánto tiene? ¿El tuyo? Ni idea. Ya lo veré luego. No me corre prisa. A ver... ¿Y te has corrido deprisa? No, no. Límpiate los oídos, macho, cuando despiertes. Vamos a hacer aquí una pequeña pausilla hasta que descubramos cuál de todos los malditos asientos utiliza esto. Bueno, chicos, pues ya hemos descubierto... ¿Y chicas qué? Ya hemos descubierto cuál era. Era el alfa gigantosaurio. Así que ya lo tenemos aquí. ¡Madre mía! Ven aquí, que te reviento. Botón derecho hace el escupitajo. El ceo grita. Y el control saca... ¡A nadie! ¡A los minions! ¡Mira, tenemos minions! Abre las puertas del hiperespacio. ¡Panana! 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 Bueno, pues ahora hay que ir a ver qué hacen. A ver cuánto daño hace ahora llevarse. 84.000 de base, Lonchas. Bueno, a lo mejor... A lo mejor podemos hacer dos combates contra la mantícola. Bueno, dos. O a lo mejor 29. No, dos. Uno con dragones, otro con Dark Stark. Y entonces Stark de verdad era bueno, Lonchas. A lo mejor. ¡Madre mía! ¡Qué asesino! ¿Cómo pisa todo ahí? Pues estoy quieto, estoy subiendo niveles, eh. ¡Ah, no! Yo que voy caminando. A ver, voy a subirle... Yo que sé. Voy a hacer una prueba, Lonchas, que sé que tú no te atreves. ¿Cuál? Un pick-up y ver si se buguea o no. Bueno, yo no voy a atrever a esa tontería. No, porque no querrías perder al bicho. No, tampoco que no tengo ni pick-up, así que... Pues el pick-up lo aguanta perfectamente, Lonchas. A ver. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. ¡Madre mía! Digamos que ya tenemos al asesino. ¿Le has dado daño o qué le has dado? Un poco de daño y un poco de vida. Voy a sacarlo en Minion, a ver. Minion, a mí. Atacar a esto. Pero si es que me lo cargo de un golpe todo ya. Cómete, que te no viene bien la comida. Bueno, ¿dónde podríamos utilizar esto? Hmm. Podríamos... ¿Por qué lo podemos comprobar? Podríamos ir a la nieve, Lonchas. Dejarnos ahí los dos. De una manera muy épica. Y esperar ahí... Bueno, o en la esquina de la muerte, que me han dicho que ya ha desaparecido nuestro amigo Manticora, Lonchas. Ah, ya ha desaparecido. Madre mía, qué alegría. Entonces, podríamos ir allí y estar ahí durante un rato, solas, ¿sabes? Hmm. Demostrando who is your daddy. Uno, dos, tres... Uno, dos... Veinte millones tengo de vida. Vale, tengo veinticuatro y pico de momento. A ver... Vamos a ver cuánto taca ahora. Vamos, deja de bailar, tío, porque te estoy dando... Oye, espérate, voy a decir una cosa. Ah, que tiene corazón esto. Ten cuidado, no la líe. Vamos a ver cuánto quitas ahora. Vale, perfecto. Madre mía, si es que todo lo que muerdo me lo como. Ñaca. Eso también te pasa por las noches, noches. Qué bobadas, todo el día haciendo bobadas. Yo no. ¿Por qué dices que siempre digo bobadas, lonchas? Eso es lo poco de vida. Regeneración. Treinta y tres millones, bueno. Eso sí, es lento a mano poder. Pero no le pienso dar velocidad yo, eh. No, no, ni yo tampoco. O sea, yo ataque todo. ¿Y vida no le vas a dar hasta los cuarenta millones? No sé. A lo mejor solo lo hago de ataque, loco. ¡Hombre, mira! Un tiburón eléctrico. Pues te muerdo. Ñaca. Bueno, chicos, pues... ¿Y chicas qué? Mientras llegamos a la esquina de la muerte, vamos a hacer aquí una paradilla. ¿Sí? Dale, dale. Bueno, chicos, pues ya que estamos ya... ¿Y chicas qué? Vamos a ir a... Viniendo para que empezó a oír gritos exagerados. Y he visto ahí arriba, en la colina, un Kraken de mierda. Porque aquí todo es de mierda. Madre mía, lonchas. Ahora somos los damos del server, tú y yo. Mira, este tía que atravesar. No tenía más sitios que tenía que venir a mi zona. ¿Qué te parece ahora? Pues... ¿Quieres hacer todo el episodio así? Suelta... Ah, muévete, anda. Madre mía. ¡Corre! Ahí está. ¡Kraken! ¡Kraken! Te espero, Ale. ¿Por qué? ¿Tienes miedo? No, pero me quita 700. Aquí lo veo. ¡Kraken! ¿Pero si saco yo más que tú? Bueno, ¿y? ¿Y yo tengo más vida que tú? Madre mía, qué emocionante. Conchas, ¿pero por qué no has leveado bien a tu bicho? Pero... ¿Quién sabe lo que estoy haciendo yo con mi bicho? Madre mía, ahora no puede hacer lo que quiera yo con mi animal, eh. Ha muerto el crack, yo no me he fijado, eh. Conchas, eh... Si entro yo en combate, todo muere. Sí, sí, el Exo, sí. Madre mía, es... ¿A qué lo tenéis? Le llamaban el inventor. No, el humilde. Sí, sí, y el inventor. Mmm... No, no, no... Vivo Alexos, sí, vivo Alexos, sí. Todo el mundo a decir viva Alexos, sí ahora. Viva Alexos, sí, viva Alexos, sí. ¿Qué te parece? Más tonto imposible, control Voy a sacar a mi Miss Minion ¿Qué pasa Minion? ¿Cómo vuela Miss Minion? ¿Te has dado cuenta? A ver, lo antes comparado contra los míos no tiene ni punto de comparación Madre mía, que cosa más pesada Mira, ya se acabo aquí un bicho como para acojonarme ¿Sabes? No habíamos dicho que esto en el siguiente episodio Pero si solo es para entrenar a mi bicho ¿Qué vas a entrenar tú? Bueno Esto no hace nada de daño Madre mía, ven aquí, que te como que te como la boca esa Los Minions... Madre mía, eh Hacen más los Minions que tú y yo juntos Mira como aguanta el mono este, eh Es un crack Mono, mono Que te vas a dar regeneración Eh, sí, porque no tenía la vida entera cuando he empezado ¿Tú no? Sí, sí, yo me he dado ya regeneración hace un rato Madre mía... ¿Sabes a quién hay que sacar hoy? Sí, sí, tranquilo, no hace falta que me lo digas Sí, lo he hecho, yo lo tengo ya... Sí, todo lo tengo en mi mente A ver, dímelo Madre mía, pues aguanta el mono, eh La tontería está aguantando Oh, ha sido derrotao Me ha dado cosas Y he subido de nivel Si quieres hay cosas en mi bichu Yo solo necesito un pantalón Solo lo necesito No hay pantalón Pues entonces, más vamos Estás igual que yo, que necesitas pantalones, Lonchas Vamos a ver, vamos a ponernos aquí Y nos vamos a preparar Lonchas, espero que salga la rana Ah, pues no la rana Pues es la rana, la más básica, Lonchas La que no ha hecho la vida imposible Bueno, lo siento, pues no la rana Madre mía, que poca preparación Dislike al vídeo por la poca preparación Deja de decir tonterías Que luego me dan 10 likes por tus bobadas Tendría que dártelo a ti Por boca chancla A ver, que va a salir nuestro hermano Pues la gente bien contenta que estuvo De dar likes para un directo de 10 horas Y no me calientes que lo vuelvo a decir, eh Bueno, pero vas a estar tú solo, así que no te preocupes ¿Me dejarías abandonado y solo? Vaya mierda amigo Ya, pero tengo cosas que hacer en esta vida Y yo No lo mates que es un compañero nuestro ¿Qué tal chicos? Ahora somos familia ¿Qué tal? Pero déjalo, hombre, pobre gente tío Ahora sí que le pego, eh Madre mía Parece que quito más que tú ahora, eh Porque te lo has dado en el fin No, no, pues ya está Estoy chule alto No nos duran na' No nos duran na' Por eso te he dicho la rana La rana no va a durar na' No va a durar menos aún ¿Qué haces? Se ha matado ahí ¿What? No he utilizado en este ataque Nunca todavía A ver cuánto quita esto ¡Corre! La rana Pobrecilla A mí me da pena ¿Por qué Lonchas? Joder, qué guantazo Porque no sé tío, la rana pobrecilla Bueno, yo me voy para la nieve Si ya no tienes nada que ofrecerme Pues sí Ahora vuelvo Voy a casa Bueno compañero, ya vengo ¿Ya llegas Lonchas? Si Ya ha sido hora Ya han dicho Quédate por aquí Que al final sí que tengo algo pa' ti Ya traemos a nuestro archienemigo El más duro que hemos tenido en este server O sea, vas a traer a la rana Si, después de la manticora Claro está Exacto Pero la rana Fue un momento difícil Mira, mira Una sombra corriendo Mira, mira, va por ti No, ni de coña, ni de coña Bueno, ahora tienes al señor Takestar este Y tienes hasta miedo de matar una sombra ¡Pah! Gallina le llamaban Bueno, para los que vistes en el directo La rana fue nuestro segundo enemigo Más jodido que hemos tenido Después de manticora Y... Para hacerlo más bonito Pues lo voy a hacer así Que... Has tenido que decir que probablemente pues todos Vamos, pero déjalas que salgan por lo menos Bueno, no le metas un molde No, que mueran Lonchas, estoy cogiendo cosas del suelo Te estás comiendo a gente del suelo, es diferente No, una bolsita que tenía un elemento Por listo ¡Madre mía! ¿Cuánto daño haces tú ahora por golpe, Lonchas? No lo sé Menos creo Pero no me hace falta Bueno, pero no se están cagados Yo mato sombras ¡Madre mía! ¿Ya cómo saltan? ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cuatro ranas! ¿Qué os pasa? Ahora ya no... Yoriqueamos tanto, eh Pues se quitan vida ¡Ja, ja, ja! ¡Hostia, se quitan, eh! Cuidado que la rana al final va a ser la crack del juego Tenemos, digamos, una batalla un poco... Suerte que las águilas están encargando de una Ahí, las águilas contra dos ranas ¡Vamos, águilas! Venga, a esta ya le veo la sangre a esta ¡Madre mía! ¡La que se arma aquí! ¡Venga! ¡Yo me mato ranas y pescados! ¡Uh! ¡Lonchas, que no se te escape la rana, eh! Sobre todo No, no, una ya la tengo aquí Medio medio Una ha muerto ya Me largo ¿Dónde estás tú? ¡Ahí! ¡Aquí una! Yo me he cargado a otra ¿Ya? ¿Queda aquí una? Sí, voy a intentar salir de aquí Me acabo de sacar águilas ¡Ahí vamos, águilas! ¡Atacad! ¡Ataque! ¡Dale focus a la misma y ya está ya! Si no, os la cargamos en dos segundos Voy a quitar esto para que lo podáis ver un poco mejor Se ha metido bajo mis patas ¡Conoce mi punto débil! Voy a haber muerto la vida del mío ¡Ah, va bien! ¡Madre! ¡Que te reviento, eh! ¡Pim pam! ¡Pim pam! ¡Niam, niam, niam! ¡Niam, niam, niam! ¡Niam, niam, 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 niam! ¡Hoy vamos a cenar ancas de rana! ¿Ancas de rana, luchas? ¡Ya está muerta! ¡Voy para allá! ¡Niam, niam, niam, niam! ¡Oh! ¡Que rica! ¡Que rica la rana! ¡Saltó las piedras! ¡Yuuh! ¡Ya está afuera! Bueno, pues... Creo que estamos preparados, ¿no? ¿Para qué? Pues para cuando el día... Para el... Cuando vayamos a por... A por la mantícora Sí, hombre, yo creo que sí Mira, Lontes, ¿sabes qué podríamos hacer en este episodio? ¿Qué? Irnos a la isla... A la cueva submarina eléctrica No voy a ir porque ahí no Y ver si estamos preparados para superar eso ¿Qué te parece? ¿Qué dices, loco? ¿Por qué? Que ya no me meto en la cueva submarina ¿Ya tuviste suficiente? Sí, sí, ya... Suficiente, eh Estuve mucho rato ahí dentro Mira un alma, pues me la cama ¿Para que no tengo ningún miedo? ¡Niam! ¡Niam, niam, niam! ¡Oh, es un dragón! Vale, esto ya... Bueno... Ya tenemos preparadas nuestras bestias ¿Era una piranha morada? Pues ya no existe Pues nada, va a ser un capítulo hoy cortito Pero bueno, mañana vais a tener... Ya... Unas... Cosas... Unas... Sí, unos sparrings, ¿no? Sí Mañana va a ser un sparring Contra muchos animales Y ya el jueves será el definitivo Mira, lonchas ¿Qué? El que decías que no salía de la rana Mira, aquí está Sí, pero... No teníamos ya uno verde del otro día Sí, yo qué sé Pues se come No... Así que nada, chicos Pues... Mañana será todo mucho más impresionante Espera, espera, espera un momento Que le he de poner un nombre Antes de que se acabe este capítulo Agarra de fuego Ya le he puesto nombre, lonchas Al mío Ah, pero si tiene una cosa aquí para sacar, tío Se me ha olvidado La pesadilla morada Pues sácalo, sácalo No, porque es para dormir, no para matar Pues lo matamos, para demostrar nuestro poderío Pues se le mata Voy a poner esto que se me ha olvidado Ojo, es que sigo todo lleno de números Lo voy a quitar Estás en plan Star Wars por lo que veo Sí, no sé por qué ha venido eso Sigue habiendo números Ojo, esto está peta de números Quiero venir un número, eh Pues... Yo veo números todavía Haciendo aquí una colección No, ya, ya está, ya está Se ha salido Bueno, yo te iba a tamear, chico Pero va a ser que no ¡Madre mía! ¡Que creía que era el Quetzal! Ya está muerto ¡Hala! Vámonos, chico Ha durado mucho, eh Dura una basura ¡Ja! No le da tiempo ni a respawner al bien al pobre Así que nada, chicos Aquí caminando hacia nuestra casa Nos despedimos ¡Adiós! Hasta luego Mañana más y mejor Y el jueves Recordad que habrá el directo final de la temporada Sí Y el viernes empezaremos Y lo voy a decir ahora Casi seguro con otro directo La nueva temporada ¡Madre mía! Deja de... Ahora, ya puedo pasar Ya te digo ¡Madre mía! Salimos de una y entramos en otro Sí, sí, sí Viernes empezaremos con otro directo ¡Mmm! ¿Qué habrá en ese directo, amigos? ¡Pero, espera, espera! ¡Mira, mira! Me está chulando este ¡Pum! Todo será sorpresa ¿Cómo acabaremos el directo? ¡Aaaah! ¿Qué sucederá? ¡Aaaah! Es que bien que estás, eh Se nota que hoy No has dormido bien esta noche ¡Aaaah! ¡Mira! ¡Nuestra casa antigua! Sí, la nueva la hemos usado durante tantos episodios que la gente debe estar flipando Sí Así que nada, chicos Pues aquí dejo ya el vídeo Y ahora sí Nos despedimos Mañana más y mejor Y hasta luego Y... Como dura poquito el vídeo hoy Pues... Al final tendréis unos saluditos Que tanto me pedís ¡Loncha! ¿Me puedes saludar a mí, por favor, en los saludos? Ya veremos Como te portes Así que nada, chicos ¿No me vas a saludar? ¡Hasta luego! ¡Aaaah! ¡Aaah! ¡Aaaah! ¡Aaaah! Bueno, bueno Que estamos aquí En la ronda de saludos ¡Eeeeh! ¡Saludos, saludos! ¡Saludos, saludos! ¡Saludos, saludos! ¡Saludos, saludos! ¡Saludamos a... ¡Aaah! ¡Lexoci! ¡Bravo! ¡¡Y después a... ¡Judo! Es que no sé para que haga saludos con este hombre A FT de... ¡Jude! A FT de Geota ¿Lol? A Giro Bartolucci, a Cris Macías A Jacob Herrera A Biggie George Nomad Lucero, Osvaldo Killer Dami Córdoba, The South Gamer Youtuber Gamer Steam Abreu The South Gamer, Youtuber Gamer Es doble gamer, chaval The South Gamer, Youtuber Gamer Pero es el mismo Es doble gamer Claro, es un 2x1 Steam Abreu El Loco Abreu, Uruguayo Seguramente Chael Gamer 12 Jefferson Alejandro Mascareño Me cago en Los Michoacanos Gameplay Plays Blanche, The Joker Nico Berto, Antonio Pastorino Manuel II, Lucas, Jack Favro, Carniña Quar 20 Tiago Palacio, Juan Pablo Sánchez Manuel Cárdenas, Jades Derlis Almonte, Ondercrack Gere Gamer, Oscar Lacearte Daniel VayaTonic96 Alfredo Núñez Cristian Cala Spocky Skeletor Iván Palacios Cargando más pantalla Emerson Goku Goku 2472 Goku 2472 Jefferson Ramos Mónica Noelia Ríos Estas son dos chicas en una Jejo Sniper Alex Alex Joder Alexi Yasso Juanillo Diego Marlonaya Mónica Noelia Ríos ¿Y por qué no puede ser una que se llaman Mónica Noelia? Pues sí, hombre Juanillo 17 Carlos Sebastián Juan José Josué Ángel Carlos Recio 111 Emanuel Esquivel Mateos Darkgamer Gaston Ojeda Mostrar más Carlos Yacertis Faramónica Camigamer4 Jonathan Pilier Daniel Tepe Alfa Enzo Correa Kirami Yahir José Julio Franco Daniel José José David Raúl Mariano Carlos Cristian ¿Pero cuántos comentas en el último vídeo? Mostrar más Divina Gurrión Adrián Piris Santiago Yroarte Lautaro Guajardo Guajardo Sí, vale Joan Matarrita Méndez Jair Mendoza Y Carlos Borda Cuidado que todavía me quedan más Carlos Sergio Carlos Borda Otra vez Idaola18 Marijos Elvis Pro Leomar De Santitán Youtube Will Ojeda Loco Bruno López Rey Angina Lorena Ospina Buitrago Pero Lonchas Todo esto es del último vídeo, eh Pero, a ver Hace cuántos vídeos que nos saludas Daniel Albeito Sí, hombre Pues me la lío Junior Daniel Ester Juan Leomar Juan Juan Iruabuena José Arrón Gamerskin Winnell Imstang Manuel Joder Elías Killer Papas De Gota Jorge Mauricio Moreno Killers Obstrak Oye Déjame decir una cosa Espera que acabe y luego dices tú Es que ya voy a acabar X-Team Chete McNeil Pura mierda ¿Vale? León 21ar Natalia Saetone Proazo Juan Monteiro Pro Gaily Pro Elite NBA 2K17 Amazon Plays Toma ya Ahí tienes un poco de spawn Para ti Spawn porque me gusta spawnearte Joan Monteiro Gliber Evangelio Alex 222 Isabel Pedro Ángel Facundo El Pro Antonio Mostrar más Hostia tío que se han vuelto locos Concepción Steve Craft Alonso Arniga Tobías Ángel Antonio José Tomás Santi Jorge Rui Ese soy yo que diga Donato Rafael Immanuel Darfenis Extraen Sergio Raúl Kevin Salva Mostrar más ¿En serio que esto no acaba en algún momento? Pero que le estoy Ah se acaba aquí Acaba aquí Joder Biencito Vallasto Jurek Agustín Chacho Game Pro Y Saiko Aesio Casio Joder Ikei Logro 12 Mateo JR Tuber De todo un poco Para que veas Alan Muñoz José Montoya Dodi Alpha Mike Ayala José Kyle Herrera Carlos Hebrera Leito 22 Crack Wesley Y ya está Y ya está Esto es lo del video anterior Si Mirad Vamos a hacer una cosa En el próximo video Ya está Ya está abriendo la boca Luego ya diré Si o si no Venga Todo el mundo que comente Yo y Launcher Les saludaremos Vale En tu próximo video Ok ¿Qué? ¿Te parece mal? No, no me parece bien Ah Ya lo haremos así Porque he visto que Este video Claro Habrá gente que ha comentado En otros videos Y justo en el último no Entonces Me parece injusto Que esa gente No pueda A ver Claro Estoy aquí 25 minutos Así que por favor Todos los que veáis Este video Comentarle aunque sea Hola ¿Vale? Ponéis Hola Que gilipollas que eres Hola o salúdame Si el video tiene 3000 saludos Luchas Y yo Y yo Vamos a estar ahí Durante Una hora Leyendo Voy a hacer un video Saludando una hora Claro Estamos tontos Esto lo hacemos En el directo En tu canal No, 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 no Launcher Va a ser Has dicho que sí Antes No En tu siguiente video Sí, ya claro Digo que sí Y va sumando tonterías Sí, hombre No, no Tonterías no Lo único que he dicho Es todos los que No voy a estar No voy a grabar Un video de media hora Y luego una hora Haciendo saludos Oye, Launcher Pues video especial En tu canal Especial saludos A mis suscriptores Vamos a hacer En el directo Que hagamos Vamos a hacer un especial También a la vez Tú estás loco Que habrían 2500 personas Especial preguntas Y respuestas Mis cojones Yo hago un especial Preguntas y respuestas Hombre A ver si aquí Tu mucho rirte Y todo la celda Para mi canal Vale Si tú saludas Yo hago un especial Preguntas y respuestas Venga Bocas ¿Querés un boca? Sí, pero yo si saludo Sería en un directo No, no, no En un directo no Tú en el próximo video tal Y yo en el directo Sí, claro Venga Me hago mediana de un video Me dan ahí los likes Porque le gusta No sé qué Y luego ven Una hora de saludos Y empieza eso A subir dislike Eh, eh ¿Y qué más da? Y lo feliz que va a ser la gente Sabiendo que un youtuber Como tú Sí, yo un youtuber De casi 20.000 suscriptores Ahí saludando a todo Dios Pero si siempre saludo Y escriba todo el mundo Por Dios ¿Qué más quieren? No, no Por favor Que todo el mundo ponga Salúdame al final de este video O sea, como un comentario Bueno, como sabéis que el canal es mío Voy a hacer lo que yo quiera Vosotros haced lo que os parezca Quedarle yo luego Luego ya veréis lo que hago Así que no os preocupéis Así que nada Yo estoy con vosotros Yo voy a ser el primero Muchas gracias Un saludo Y nos vemos en el próximo video Hasta luego Adiós